muy buenas a todos que estamos en un nuevo vídeo comentando y bueno muchas gracias a juan pez otra vez por esta miniatura que hace también suscríbete a su canal juan pez hd y también pasaros y suscribiros al canal del loco basares que tiene un buen contenido de fifa 15 tradeos y más vídeos bueno esto es una nueva serie que dije ayer jugando contra suscriptores porque mucho me está diciendo que queréis jugar y bueno el primero va a ser y ha sido señor vilaboas youtube está su twitter quien quiera seguirle el primer partido de la serie muy disputado muy disputado y bueno también deciros que me comparen un nuevo juego está abajo en la descripción el straw poll el straw poll de la encuesta esta o el gta también decirme en los comentarios cualquier que suba y que me compre para navidades el gta 5 el falc de 4 y el cloud duty y bueno también deciros que si queréis jugar contra mí comentar abajo comentar abajo por favor con vuestro oído online construido online para el siguiente episodio en el segundo episodio de suscriptores jugando contra suscriptores para jugar contra vosotros y tener vuestros online bueno espero que os guste dar like suscribiros y vamos a ver el vídeo que ojo tiene una mala cosa que es que la segunda parte la capturadora falló y se apagó no puede grabar y no me di cuenta entonces el que haya ganado pues el siguiente partido hubiera perdido tampoco sería justo y bueno pero ya no pasará eso nada más pero que deis like vamos a ver el resumen de las mejores jugadas pues bueno aquí estamos ya como veis este es el equipo con hulk dumbia arriba david luis alberto no tiene un equipo bastante aceptable y bueno vamos a ver partido como nos va si va a ser bueno o malo tiene el portero chetado siriju también tiene central consciente y bueno vamos a ver el partido aquí tenemos ya la primera jugada como veis minuto 26 de partido 25 hace nani nani para dumbia de nuevo la pasa por encima del defensor pepe para jul para con esa zurda va a mandar la rozando el palo primera oportunidad clara después en la segunda parte iba a tener yo y vamos a tener nosotros una clara casi al final de la primera parte perdón coge mucho balón recatea hacia frontal del área le pega de un defensor y ese balón que se va a saque de esquina que iba a correr una jugada bastante larga de peligro de nuestro balón que iba a colgar uche pierna derecha de coentrao que le pegaba a un que cada muerto se que pegaba y vaya parada vaya para dónde el portero y vamos a sacar de nuevo otro correr más le iba a poner uche balón de uche nuevo para allí a coentrao coentrao que recibió el balón se la ponía cerqui y cerqui que cometían faltas sobre él falta peligrosa dentro de la media luna pero que le iba a pegar uche a la falta bueno mi lavaba que estaba jugando muy bien bastante bien y vaya a hacer lo cero pero estaba aguantando muy bien el resultado y vamos a ver por qué está la falta el intento pegar al palo que no estaba cubriendo el portero pero como veis se va a la barrera y despeja y cometió falta con cerqui justo en la falta después como veis en el 45 descuento cogemos la contra cogemos la contra perdón y la boa balón de amor alto moreno para tumbia vaya pase para tumbia para nadie perdón bronque casi de la lía pero saca bajo bajo palos coentrao salgo bajo los contras y ojo aquí como está diciendo el error no se grabó inmediatamente a 0 2 balón de tumbia para donde que el casillas en la segunda parte pude mucho mejor y la boa y bueno esta es la última cual que me dio partido quien quiera jugar contra mí como he dicho antes que veis que deja abajo en este vídeo en los comentarios link de play 4 lo que tengo aplicado nada más y bueno espero que os guste que deis like que os suscribáis y bueno que esta serie va para todos mis suscriptores y bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta la próxima